yo me quedo aquí es que aquí que la gente está llegando y están peleando que lo que quien más llega vamos a salir vamos a salir para acá para el frente está bien mediendo me dio madre usa mi punto en verdad guamanga mi punto guamanga mi punto la punta la punta la punta guamanga mi punto guamanga mi punto en verdad la punta que estoy dando duro la globa esa distancia no hace nada yo le di como dos tiros en el capo la punta de dado la gloria para cerquita así como tuvo a pichar cinco segundos ya y venimos otra vez para lo que no entienden el rol el rol el supresor si el supresor le quita un chín de daño pero me voy a usar a punto cuántas balas me quedan de punto de javier así tonto consigue una bala de punto ven y tráemela a garaje mire ese maldito viejo aquí mismo en el medio hoy pero te garajea alejese 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 si yo la punta hay que hay que fijarse pero gracias al moque adentro de lento para este garaje de lento para acá frente a plaza el subterráneo ahora de ajustar 98 de aquí donde hicimos la reunión con la mujer la vez ahí mismo que vengan traigan gente para acá traigan gente para acá traigan gente para acá a dónde a dónde al plente atrás de la guagua hay muchos son muchos son muchos voy a subir para arriba que pasó que no se ve en contra de eso subiendo voy a salir de carnada voy a salir de carnada la carnada del pescado dale tráilo para acá tráilo para acá qué pasó explíqueme a ver cómo que qué pasó pire tiloteo menina esta vuelta de matar o morir nadie quiere venir para acá eh yo estoy llevando para la vaina así tonto tráeme bala para acá tráeme bala tráeme bala de punto ven ven y ese techo ahí tráeme la bala así tonto ven eres tú yo no tengo bala de ninguna en verdad en verdad bala de punto bala de punto ¿cuánto yo llevo aquí? vamos para afuera terror ven 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 no hay miedo vamos vamos para afuera vamos vamos otro ¿cuál de otro? ¿cuál de dónde están? le damos la vuelta arriba en el AGEA ven ven caquito rojo ven hay un caco rojo para acá lo voy a buscar por aquí se mandó ahí se me quitó la pistola no lo hay allí 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 corre ven 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 no hay miedo ¿dónde que están? el micro no se ha subido el micro no se ha subido ahí está como ok no le dispare vamos a matar al cuchillo atrás atrás wind está a correr para atrás muerto espera espera estoy corriendo muerto 2 no corre no que yo voy suave yo voy dándole suave yo no estoy catándole esta mira para cuando pelee para cuando pelee para estar heavy ¿y dónde que están? tenemos gente de tres nosotros los unos unos marrones que ya hay que decir hay que decir quédate ahí dame me están dando no sé de dónde y de dónde es que no están andando ¿cómo están? son contrarios yo le di uno con la listita ¿de dónde es? ¿de dónde es? de aquel lado arriba suyo ahí a la izquierda están ahí arriba y dónde que están mano esos son de los que están abajo vi uno aquí estoy arriba estoy arriba aguachado ya ya yo no veo a nadie loco ¿y dónde que están? vale yo estoy seco de bala yo no lo veo mi bro yo estoy vivo pero yo no veo a nadie y dónde estarán los blanquitos que no los he visto hoy me estoy dando vida con chale hermano que rico venga 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 vamos por aquí ven damián vamos ¿y dónde que está la gente bro? va a disparar pero que no hubo nadie compadre aquí hay un enado aquí por afuera que felicidad ¿dónde? lo va a bajar por la galera ¿eh? hay un enado aquí por afuera mira lo de aquí damián aquí abajo ¿y dónde que están locos? ¿dónde balito? así tonto consígueme la bala de punto ¿de punto? sí de punto venga ¿dónde tú estás? ¿eres tú? bala de punto ¿dónde balito? ¿por dónde? yo no veo a nadie aquí mismo abajo subiendo ahí gracias ¿dónde que están locos? yo no he visto nada allá adelante ven vamos para allá ven que no hay miedo están aquí mismo subo otra vez ¿dónde estábamos? subo abatido uno abatido ya mira este hay otro hay otro de gente aquí abatido otro abatido otro bueno hay más gente a la derecha de atrás de atrás de atrás de atrás de atrás con esto con esto ¿tap? ¿tap? salve me voy a pushar me voy a tener que pushar esto ¿tap? a la parte de atrás 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 pero está aquí esto está lleno de gente ¿de otro lado? ¿de dónde que están? con nosotros no limpiamos este pedazo fue limpiamos este chin no para nunca para nunca nunca parado mira míralo míralo allá mira el hueso me acotan es una la uro está muy lejos eso ¿cómo? arriba arriba ¿cómo te quieres poner tan de lejos son unos mielosos te regalaste no loco es que estaba muy lejos era me acotan feo oye dipar y cúbrete si loco es que en verdad yo estoy puchando yo estoy dado el pecado yo estoy puchando pila a dormir sin sueño no pero yo cuando ahora yo me vengo a dormir yo he matado para arriba el FBI están campeando oye que están campeando aquí se está dando plomo por saqueta a pie no me van a dejar llegar yo voy a en mi vehículo que lo que es mi trae esa vayna loco no te loco pero wey entonces con permiso con permiso es un briquecito mi ay mi con permiso bro si usted me puede ayudar con un par de balitas si yo estuviera le diera yo estoy rezando y no llega déjame ver lo que usted quiera lo que usted quiera mi jefe tenga ya me subime ahí no es par de balas afuera no es par de balas hay un san ay vamos para arriba me están acabando los chalecos ya me acaban va a ver que pelea así mismo a terror ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde es? ¿tú gal? abajo del FIB estamos en el FIB está full aquí ¿dónde está? vamos nos plantamos de nuevo suba suba con dos para acá aquí 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 se armó vamos allá ven nos fuimos vengan dos vengan dos no estamos miedo ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ah no todos son los tigueres ahí ¡ay, ay! ¡miel! ¡quién es mío! el que mató al que estaba aquí arriba que lo remate que está mandando a todo el mundo ¡viene que acá! ¡chuloco! ¡de atrás! ¡de atrás! ¡de atrás! ¡cuídense de atrás! para atrás voy por atrás ¡concho, mano! guapo era con la globa ahí en verdad de cerca pero el pana me tenía de pardo y no me mató tú roncas mucho oye a este bro y no es para allá que yo estoy yendo que está en la gente mía estaba de pardo ahí yo vine por ahí y no lo vi él estaba escondido atrás de ese muro oye que yo ronco mucho él estaba campeando ahí agachado vengo ahora no me mató de una vez porque me dio en el pecho porque da mareja yo voy para arriba voy a subir por aquí a ver ahora cómo se va el mami ¡mangue mi glor! el que me saltó con lo que era ¡ay! que me saltó con lo que era se la vacía y usted mía jale lo suyo para no darle desarmar jale, 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 jale que se armó el que es mío el mío, el mío, el mío el carro negro es mío está bien no le quiero desarmar porque yo soy un tigre tú sabes que soy bacano UCI no se puede usar mi gente no tenía pitables las manos yo por qué no soy paloma cuidado, estoy ahí aquí ajá, mía que me saque la punta qué huevo saca, ven que le voy a tap salve, que te voy a tapiar ven ven, me dejaste sacar la glow, mío la macate me dejaste sacar la glow tíache, no qué bobo, loco tíache, loco la apunto de cerca muy lenta pero de lejos de grana yo tengo que ver lo que voy a hacer peleo con glow por aquí, loco yo juraba que no había nadie en este pedazo maté otro voy a pelear con glow voy a pelear full glow full glow y son malos, loco porque mira duran rato para matarme quítate, quítate vale, pero me han acotado un par de veces en verdad, ya, loco y qué loco vamos a matar par cuidado voy para allá y vámonos más esto se quedó no, no puedo, bro vámonos, se quedó ah, pero me van a dar aquí mismo, eh qué loco con glow yo pego de cerca, eh con glow yo pego de cerca, loco no, es que no está bobo están en el mismo garaje, ah, eh esperándote un carro ahí espérame, espérame, espérame matro, no me han subido la calera no me han subido la calera voy a mangar un vehículo en verdad no me puedo ir a pie, ¿no? quítate el supresor no, no, no con supresor está bien yo voy a mangar mi vehículo en verdad y caigo allá oye, aquí, loco aquí aquí arriba están moriendo estos tíos se están muriendo estoy a pie no me voy a en un vehículo, eh cuidado de atrás el huecho pero es que sale lo batieron lo batieron lo batieron viene otro subiendo tiene bala tiene bala eh, sí estamos aquí ¿qué es lo que le dimos? ahí, 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 ahí lo bregaron lo mató mira, no te me metas antes de disparar no te dejé de disparar mira, Angélica te está llamando concho, mano el de aquí y mi motor miralo aquí loco, me voy a pisar no tiene gasolina ese es lo último que boció por el cuanto chaleco que tú tienes boció uno ahí esa gente por acá vamos allá por acá por acá lo que están están en el techo no le den a lo que están saliendo vamos allá por acá por acá nosotros porque están por allá detrás de ustedes detrás de nosotros vamos a ver que lo que es dicen los tigres silenciador yo se los quito ahora uno de par mangueto de par de aquí ¿va subiendo un carro para allá? vamos a dar estoy tú y atrás guachao, guachao tanto y tú ahí vamos a dar no, venga para que no me agarren de par de aquí cuidado va uno de nosotros cuidado no me disparen no me disparen llegué yo yo también ¿cuándo cogí en eso? cuidado un carro aquí cuidado ahí acrá acrá mejor ¿cuándo cogí en eso? están campeando es el enanime de nosotros que está aquí ah sí mala mía le di dos pasos mira que estoy contigo atrás en lo último la mía no estoy atrás ¿dónde que está? aquí atrás aquí atrás aquí atrás derecho se va con el fuego cruzado se va con el fuego cruzado se traían eso apégate ya y ven quién es ese se apián aquí en esta hueva negra ah son ustedes ese es el niño lindo pero el niño lindo anda con el barito parece ¿y dónde? estamos confundiendo estamos nosotros mismos a ver si no, no, pero te dieron si, te chocaron no, me batieron y después vamos a quitarlo los ojos vamos a quedarnos sin chalecer vamos para el frente yo no estoy en radio no puedo hablar venga, venga, venga venga, venga 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 ustedes deben ustedes ver la escalera uno no se ve para la subida hay uno ahí cambiando tú el que tú el que entra el hueso no veo nada la Siri estoy mareado está lleno de carro tú esos carros el gobierno tiene que llevar sobre todo esos carros porque están dando dolor de cabeza yo estoy viendo doble no veo nada más esto ¿ustedes vean? tuve que tirarlo yo porque eso estaba dando un dolor de cabeza era así mira uno allá mira uno allá ahí sí ahí sí ahí sí los mangué ahí sí los mangué ahí sí ahí sí los mangué loco bárbaro mira el componente mío atrás loco el hueso bro yo nada más voy a poner más dame con uno para que me den de pala mira si no te acuerdan antes de irme te voy a venir a buscar tú va a ver ese mira que anda con unos tenisitos blancos ya justo antes de irme no loco hay que irse a pie es moscada es moscada hay que irse a pie porque esa vaina en vehículo pero desde que yo salí ahí el que te ha armado le voy a dar de una vez ahí se va camino para el garaje no campen en esta zona no campen en esta zona esto es zona segura está prohibido cambiar en zona segura está prohibido cambiar en zona segura tengo que cubrirme la espalda ahora porque de espalda siempre me están mangando ok llega una manala llega una manala llega una manala dice el loco llega una manala llega una semilla barito por la derecha barito por la derecha a la derecha mierda a la derecha a la derecha y donde es viene por aquí me están tirando pero yo no veo así no se vale nada otra manala ubicación 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 ok por aquí arriba por aquí la derecha la derecha vamos a ver por aquí si se pelea aquí se va a pelear mano ahora aquí se va a pelear si ven a pelear y ese de los míos ese de los míos ya yo le iba a dar el hueso compadre el hueso mira le di en el caco y no se moría le di en el caco y no se moría así si es bueno de parda así si es bueno de parda así si es bueno agarrar atrás no llegan atrás no te dejes matar de ese buena 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 no hay en la le di en el caco le di en el caco me dienza por le daba no 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 bueno Que mis radios te traen. El dial, ¿y este cobro aquí del costado? Nada, ¿tú sabes? ¿Cómo que ha costado ahí? ¿Este parado? Sí, en casa. Pero saca el dinero ahí mismo que estamos cerca. ¿Dónde están ustedes? Ok, ahora me copió. Ahora me copió. Vámonos, el loco pegó pa'l. El loco le dio a par de gente, pero... El último chaleco que me queda ahí. Lo usa pa' decocote esos diggers. Venga, vamos a subirle por la calera, ven. No te vayas así, apu. Usted es bravo. Así que yo me voy, porque es que eso voy a ir por el de cabeza allá arriba. Lo voy subiendo por la calera. Están esperándolo a todos los que suben. ¿Ellos lo están esperando? Por la calera, por la calera, por la calera. La que está al frente a garajea. La que está al frente a garajea. Pa' subir por donde está todo. Entran, 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 entran. No, nosotros estamos aquí. Yo estamos... Yo estoy aquí, pero no lo veo. Mira, mira, mira. Sí, 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 están ahí. Espérate, voy a sacar puntos, voy a sacar puntos. Cúbreme de corta distancia y yo le diga lo que está lejos. Dale, dale. Dale, dale. Ven, 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 ven. Hay uno aquí para acá. Arriba, están arriba, están arriba. Yo te curo aquí. Ven, 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 ven. Cruza para acá, ven, 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 ven. Karen, ¿qué esperas? Espérame contigo. Hoy me voy al sol, porque Dios me llamó desde el downtown. Quiero despertar, porque no se acalora mi alma. ¿Dónde que está? En el subterráneo, compadre. Yo no lo veo, brother, na. Ok, la escalera de garajea está cubierta. Es para nosotros, porque subamos. Está cubierta la escalera. No se ven, no se ven. Está el silenciador a la punto. Sí, se lo voy a quitar en verdad ahora. Está cubierta, que digámonos. Se lo voy a quitar ahora el silenciador a la punto. En verdad yo debería usar puntos siempre. Yo voy a usar puntos nada más, porque está da heavy. Hay un blanco, un blanco, un blanco, un blanco. ¿Dónde están ustedes? Atrás, 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 atrás. Atrás, 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 atrás. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me dan aquí? Techo, 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 techo. ¿A dónde? Está arriba nosotros. Niño, loco, oíte. Usted ahí es para aquí, la escalera. Está andando, no sé de dónde. Hermano. Aquí arriba. Yo estoy caminando por ahí mismo, por ahí mismo. Yo estoy caminando por la parte de arriba. Lo piquen ahí. Lo piquen ahí, que lo veis. Lo piquen ahí mío. Buena, buena. La escalera está clean, la escalera la tenemos nosotros. Nomás pueden venir de allá, subir de allá. El escalazo 3.0. ¿Pero cuál es la escalera? ¿La de abajo o la de arriba? Ah, la de abajo, la escalera. El de nosotros que va a pasar la escalera. ¿Se oyen? Concho, pero piquen ahí. Hay que subirle. Le subimos por aquí atrás. Ven, ven, ven. Yo voy a mandar uno por la escalera. ¿Dónde voy a cubrir la escalera? ¿Quién eres tú? ¿Dónde eres tú que tienes gente? Díselo voy a dar. Hay que subirle, porque al final no sé cuál es el miedo. Porque si a mí me matan, yo voy a relojar. Venga, venga, venga. Avancen. Avancen conmigo. Avancen conmigo, avancen conmigo. No hay miedo. No, no, no. Yo voy a pelear con punto. Tranquilo. Déjame alejármelo un chin. ¿Cuánto va ahora? Murió ese. Vengan, vengan. ¿De dónde que está ese? Está cubierto. Mierdina, compadre. Me ruchó por atrás. Me dejan solos los tigres. Pero vengan, cunchulis. Son una manada, locos. Tienen un miedo. ¡Tienen un miedo, güey! No, soy yo, soy yo, soy yo. Me voy a quitar el silenciador. Yo abatí uno, pero me la envié. Sí, se lo voy a quitar el silenciador a la punta. Yo estoy peleando bien, en verdad. Yo me la envié un par. Ok, me fui. Oh, ¿y qué fue? ¿Ya no puedo revivir más? O se acabó la pulga. ¿Ya no pueden irse con María? Oye, ¿a dónde que están? Ya vamos a llegar para atrás. ¿No se pueden ir con María ya? No, se le pone Bugatti. Oren, oren. Damián, ¿dónde vas a resultar? Estoy aquí en Vajenas, por atrás. Eso. ¿Ustedes dan el pila? Ah, sí, nada, atrás. Yo voy a subir en el R57 para allá con todo. Yo creo que ya que se acabó la pulga fue. Yo creo que ya que no... Yo creo que ya lo que se acabó la pulga. Pero no se puede ir con María, ¿verdad? Se le pone Bugatti. Maestro, yo creo que ya se acabó. Porque si nadie puede, no se le puede poner Bugatti a todo el mundo. Yo puedo, yo puedo. Con respeto. Sí, vamos por el escalero. ¿Ustedes la están cubriendo el escalero? El escalero. El escalero. El escalero. El escalero. El escalero. Tengo esto cubriendo aquí. Aleluya. Aleluya. Amalai, amalai. Amalai, amalai, amalai. Amalai, amalai. No voy por de acá. ¿Qué trae de ti? Aguanta. Ah, pero sí se puede tú, güey. Yo porque no quería darle porque aparecía ahí mismo. Tú sabes. Sí, quítale el sinisador. Eso es lo que yo iba a hacer, ¿verdad? Tú, güey. Ya sí se puede revivir. Ya, ya sí, ya sí, ya sí. Ok, 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 ok. Dios mío. Pero un loco gane aquí, eh. Ahora sí. Esto se refiere. Mirando el temático, creo que sí, que fue del mismo cobre. Güey, vamos a quitarnos los poloches nosotros. Van como cuatro, güey. Puey, 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 puey. ¿Nos quitamos los poloches? Me quité el poloches. Venga. Tú, vean el FBI. Tú, esto aquí es zona segura. Tú, esto aquí es zona segura. Tú, esto aquí es zona segura. Tú, esto aquí es zona segura, ok. Nos quitamos los poloches, lo quedamos nada más con el chaleco. Todos, esto aquí es zona segura. Eso van el FBI. Quédense el chaleco, todo. Quédense nada más con el chaleco. Quédense el poloches. Quédense el poloches. No cae gente, yungo, por aquí. Después, en el FBI se pone a tiro. Para allá arriba, para el FBI. Para arriba, el FBI. Para arriba, aquí no, aquí no. Para arriba, ahí. Para arriba, para allá. Salgan, salgan, no hay nadie. Después de salir de la puerta, de la puerta para allá. Yo cojo a su rumbo para un lado, nosotros para el otro. Mier, ¿quiénes están esperando ahí, eh? Espérate, todos están campeando, eh. Pero somos enemigos, que ustedes me disparan. Son gente tuya, loco. Son gente tuya. Eres tú, loco. Somos nosotros. Espérate, deja que ellos suban y cojan su rumbo, que aquí no se puede pelear. Déjale, mío, suba y cojan su rumbo. Vaya para adelante, vaya con dos. Tenemos arriba cubierta, dime. No, no, no le den ahí mimo. No le den ahí mimo. Espérate. Ahí el guapo. Me salve de esa bala chepa. Aquí no, aquí no. Aquí no. Aquí no. Aquí te voy a buscarme. Claro, ahora no, venga. Como que ya te voy a matar a ti. Yo no te la hago a ti. Sube, sube, sube. Yo no te la hago a ti. Sube, sube. Ahí uno tigre, ahí que están esperando. ¿Qué estás viendo ahora acá? La escalera, ¿para la escalera? La escalera del Vaina. Ah, la escalera del FBI. Del FBI. Qué viele gente ahí. Opa, ya, opa, ya. Hasta no subir la escalera, no se pueden matar. Estoy lleno aquí en la escalera. Gente en la escalera, ve la gente en la escalera. Ayuda, ayuda, entre ellos, entre ellos. Dale. Ayuda, ayuda, ayuda. Ayuda, ayuda, ayuda. Mira, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. ¿Dónde que están? Sí, 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 están ahí todos. Están ahí todos. Ahí todos. Ahí todos, ahí todos. ¿Dónde están ustedes? Cuidado, mira. El hueso, Rolly de estao mío. Rolly de estao. Rolly de estao. Muerto, muerto, muerto. Por el lado. Cuidado, me está dando. Estamos subiendo a la escalera. Rolly de todo. Se fue. Se fueron todos las escaleras. Estoy subiendo a la escalera. ¿Y de dónde es? De aquel lado, eh. Sí, ven. Ven, te morí. Una enana. Sí, ella anda conmigo. Esa es la hija mía. Estoy herido. Estoy herido. Pues dile que no me dispara. Dile que no me dispara. Que estoy herido. No le dispara. No le dispara a la niña. No le dispara. Mira, si tú va a andar conmigo, no le dispara a los de negro. No le dispara. No le dispara. Si tú va a andar conmigo, no le dispara a ellos. Es que no sabía que era yunco. Yo no sabía que era yunco. Lo de cocodó. Es difícil. Yo te saqué de herido, loco. Eso no. Ay. Te iba a dar. Es que tú eres moreno, no te ves. Ay, ay, ay. Se armó, se armó. Es por el enano. Yo también. Yo no te veo. Déjame 10-14. Para levantársela así es. Para subirle la mira. Vamos a controlar este bloque aquí. Está divertida la pulga, gente. Yo me estoy curando pila, en verdad. Pero se está acabando, yo creo. Damián no muere, que Damián no muere. Damián no muere, que Damián no muere. Por aquí, Damián, vea. Aquí hay... Damián no muere. Damián no muere, Damián está a un toque. Es por aquí hay filo. Ajá. ¿Eso no dice usted que viene subiendo por la calle del hospital? A la derecha. No murió de nada, no? Es que me disparan a mí. Estoy haciendo el calento. En la calle, en la calle. Viene subiendo. En la calle, en la calle. Viene subiendo. El hueso. Hice un speed bus ahí que no lo vi. Me di en qué tosí, compadre ahí. Tosí feo, feo. No puse paré. Pero yo he matado pal. Atento a coro. Yo he matado pal. Ok. Yo voy a salir a darme con random, gente. Voy a salir a darme con random. Ya no voy a pelear aquí. Pues aquí está viniendo todo el mundo. Se me bubeó. Se me bubeó. Yo creo que se está terminando ya. Porque creo que ahora está a las once. Si no me equivoco. Las rosadas tienen que estar asustadas. Ajá, ajá. Sí, las rosadas tienen que estar escondidas. Esa. ¿Quién sabe de ella? Hilo blanco. No sé. No han aparecido, bro. Eso. No puedo irme con María, na. No me puedo ir con María. Creo que se acabó. Manito, bonito. No viene por atrás. Manténla ahí. No, no, no. El escalero va un pila de gente. No, na. Oh, oh. ¿Eos son los cacos rojos? Los cacos rojos dando plomo. Hoy todo el mundo mejoró la puntería. Hoy. Cuando se armen los tiroteos va a estar todo el mundo pegando. Estoy subiendo. No me puedo ir con María, bro. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo. Cuidado, cuidado. Que somos nosotros. Que no somos nosotros. Hay gente, ¿no? Que no puedo dármelo yo mismo porque eso se ve feo. Tú sabes. Estoy en la cara. Parece yo, estamos en la cadera. Tocas rojos nos pegan. Tocas rojos nos pegan. No andan duro en la calle. Ustedes están andando duro. ¿Y qué es lo que es? Te van a salvar. Hay gente. Veo gente en el fondo. Los mandaron. Quedan 20 minutos como amanecer. El hueso quedan 20 ya. Ya se acabando ya. Cuidado. Dura o menos. Dejante la escalera. Piles de pa la hora. Tornada. Quedan 20? Neortenta, no, gente. Ya dijeron 30, pero estaba bugeo el mensaje. Parece que uno había salido. 20. DOTA y media. Reza, yo recé ya Oh, me reviví bien Son ustedes que están aquí en un carro Subiendo Ahí, ahí ¿Dónde ustedes están? ¿Adentro? Ahí, 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 en ese muro, en ese muro, en ese muro ¿Soy yo? ¿Soy yo? Ah, no, estos no son de los millones Ya, che, lo que es esa ropa igual Esa ropa igual de negro, loco Cúbrame, cúbrame Cúbrame Estamos yo curro, loco, eh Mira, pa' que puedas ver de aquí, tirote ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Entre en el FIB! ¡Entre en el FIB! ¡Que se complicó aquí! Loco, está muy oscuro Hay que hacerlo con un clima más claro en mercanería Así a lo claro ¡Ja, ja, ja! ¡Tú veas todo! ¡Digo yo, estoy yo! ¡Soy yo! Yo me he guardado por aquí con un par de randos Le he guardado dos o tres pvp más Y lo he guardado, muchachones Vendo aquí para el aeropuerto en el platico ¡Coja, esperen tú que estás aquí! ¡Aquí ve la escalera! ¡Coja, yo estoy en la plaza ahora! ¡Tiene un sentido para acá! ¡Este era yo, compadre! ¡Agárrenselo, tigre! Mira, uno allí, déjame prenderlo a ese Quizá que te tiró ¿Qué quieren entrar por la escalera? ¿Qué es lo que es mío? Mire para atrás ¿Hay gente de la escalera? Mire para atrás, venga, ¿qué es lo que es? Ah, pero no se muere, ¿eh? ¿Y cuántos tiros son que hay que darle? ¡Uno, no, no! ¡Mate! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Própero año y felicidad! ¡Déjame ponerme una! ¡Déjame ponerme una bendita! ¡Del lado, del lado! ¡Chale, cono! Yo no tengo ya Cuidado ¿Dónde que están? ¿Dónde que están? ¿Me escuchan ahora? Sí ¡Sí! ¡Feliz Navidad! ¡Lo tiro por la ventana, funciona! ¡Cuidado! ¡Ah, por la macaron eso! ¡Ay, ay, 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 ay! O sea, ellos no pueden tirar a nosotros ¡Qué hueso! ¡Mira ese! Sí, sí, yo maté a uno Está muy lejos, me dio No lo vi, loco Está muy oscuro, en verdad Y yo que tengo un gráfico oscuro Es un icono, gente Ya fue mi último pvp en bacanería Lo hice ahí mismo Porque ya le quedan nada más 10 minutos La pulga Es lo que... ¡Uh, bobo lo que hay! Vaya en el mismo lugar, ¿no? Que teníamos rato peleando ahí arriba Y ya no, bien durísimo Matamos como 30, 33 por ahí Una vaina así Estuvo bien Estuvo más que heavy No me puedo quejar Pero nada, mi gente Un besote sin mariconfianza Los amo Y gracias de verdad Porque ya está hasta el final Pues bien, yo. People and I 人. Sonido